La Presidenta Cristina Fernández sigue recuperándose en la Fundación Favaloro. En las próximas horas habrá un nuevo parte médico. Nos vamos en vivo, así se encuentra Laura Maiocchi. Laura, te volvemos a escuchar. Continuamos, Roberto, Patricia. Fíjate cómo la gente se sigue acercando. De a uno van dejando una camiseta, van dejando una estampita, una foto. Recordemos que ayer cuando ustedes daban la noticia de que el Papa Francisco había mandado un telegrama, ya le decíamos nosotros a ustedes que la gente estaba esperando ansiosamente. Sabían que el Papa Francisco, el ex Cardenal Bergoglio, iba a mandar un mensaje a la Presidenta para que se reponga. Y aquí, en esta suerte de altar improvisado, altares populares que siempre se montan cuando ocurren situaciones tan sentidas por la gran mayoría del pueblo argentino, es donde la gente sigue llegando. Han dejado como una suerte de estructura, de una gran rosa, un ramo de rosas, casi de la altura, detrás del árbol este, se puede ver. Como una suerte de performance, ¿no? La altura de una persona, como simulando si fuera exactamente la figura de la Presidenta, con un cartel alusivo diciendo esperamos por tu pronta recuperación y a donde vayas te seguiremos. Bueno, las distintas muestras de afecto. Pero personas que ya van llegando, este grupo de militantes que pertenecen a una de las agrupaciones o a la agrupación Tupac Amaru que más cantidad de militantes y de permanencia han tenido, Roberto y Patricia, a lo largo de todas estas jornadas. Desde el día lunes en que la Presidenta se internó en horas de la tarde, recordemos, y cuando ya se supo que iba a ser intervenida quirúrgicamente a partir de las primeras horas del día martes. Desde allí, en adelante hasta ahora, están acampando, ¿saben dónde? Por la entrada de atrás, por la calle Venezuela, la entrada donde ingresan las ambulancias, los proveedores y donde han ingresado y egresado permanentemente, como lo harán a partir de estas primeras horas de la mañana, los autos de la seguridad presidencial, estos autos polarizados que introducen o sacan algunos de los familiares, que se puede saber por el movimiento tan controlado de la seguridad presidencial, que van entrando, saliendo algunas de las personalidades o miembros del Gabinete Nacional. Aquí estamos, a la espera, otro día más, sabiendo, por supuesto, como dijo el parte médico segundo de ayer, que Cristina evoluciona favorablemente y está de buen ánimo en este sexto piso, en la habitación 601, en la habitación 602, en la unidad de cuidados intensivos. Recordemos que tanto el sexto piso como el noveno piso fueron totalmente cerrados el día de la operación, el día martes, y totalmente acondicionados para los menesteres propios de una intervención de semejantes características y semejante repercusión a nivel nacional. Todo salió bien, mucha tranquilidad, que es el detalle que se debe destacar a lo largo de todas estas gran cantidad de horas y de vigilia permanente, porque la gente pasa, nos pregunta y siguen incesantemente, de a uno, de a dos, de a tres, de a grupitos, se paran, algunos rezan, algunos dejan rosarios de mano, y por supuesto, todo tipo de estampitas. Recordemos que la fe y la esperanza siempre están presentes en este tipo de acontecimientos. Ustedes. Gracias, Laura. Volvemos en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.